Bueno, pues llegué a mi lugar favorito, a donde vengo a dejar todo el estrés de la semana. Aunque en vez de, yo creo que en vez de dejar el estrés, me llevo más estrés del que vengo a dejar. Especialmente cuando no me queda la ropa. Pero vamos a ver qué tal esto que escogí. Bueno, pues la primera es esta camisa. La verdad que me encantó el color. No tengo de este color. Y es así como fresca, aunque es de manga larga, pero es así fresquecita. El problema va a ser que con qué me la voy a poner. Pero sí me la voy a llevar, me gustó mucho. Por primera vez en mi vida me animé a agarrar una falda, porque quería una falda. Pero miren chamacas, esto de aquí es lo que no me ayuda para nada, esto. Por eso soy bien especial cuando busco los pantalones. Me gusta que me queden apretados de aquí para que me ayude a disimular un poquito esto. Pero no, esta falda no me favorece para nada. Estos jeans como que sí me gustan, pero como que no me gustan. Siento que me quedan un poco muy flojos. Bueno, pues así son, en realidad son así flojitos. Pero no sé, siento que me sacan mucho el estómago de aquí arriba. A lo mejor necesito uno más grande. Unos más grandes, pero si los compro más grandes me van a quedar todavía más flojos de aquí. Y como que no me gustan. Yo creo que estos no los voy a llevar. Esta blusita cuando la miré me gustó mucho, pero ya pues está haciendo como que no. Como que todavía no estoy lista para este tipo de blusas. Esta es como así y luego como que se mira un poco el brasier. O sea, como que no, como que todavía necesito perder un poco más de peso para poder poner esta. Y sí estaba bonita, pero no me gusta como se me mira. Esta desde que la miré me gustó muchísimo. Es algo así sencillito. Una playerita con unos shorts, unas chanclas o así con unos jeans. Esta definitivamente sí me la voy a llevar. Esta también me gustó mucho. Me gustó el color. Es así fresca de manga larga. Pero esta sí no disimula, pero para nada el estómago. Como que todavía tengo que perder un poquito más de peso para poder ponérmela. No sé si llevármela o no. Me la quiero llevar como para motivación. Ustedes me entienden, ¿verdad? Como para mirarla y decir, tengo que echarle más ganas. Pero qué tal que no pierda de peso. No, no, no. Ya mejor no me la voy a llevar. Voy a seguir tratando de perder más peso para poderme poner este tipo de playeritas, las camisas así bonitas. Ay, no, pero sí está bien bonita. Pero ni modo. Voy a tener que echarle más ganas.